Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿En ese Comité Federal del 30 de enero se decide la fecha del Congreso, sí o no? Bueno, formalmente es el Comité Federal quien la decide, pero entienda que después de escuchar al señor Junqueras una cosa tengo que decir. Es insólito decir que fiscalmente son iguales PP que PSOE cuando el PP, la amnistía fiscal con quien la aprobó es con sus amigos de Convergencia Democrática de Cataluña y después quiero recordar al señor Junqueras que quien llevó, quien aprobó con Convergencia Unión el Estatuto de Autonomía de Cataluña que los catalanes aproban en referéndum fue el Partido Socialista y quien lo impugnó y lo llevó al Tribunal Constitución y lo boicoteó fue el Partido Popular. Entonces si empezamos con mentiras o con falsedades tan burdas como esta, vamos muy mal. A ver, acláremelo. ¿El Partido Socialista de Pedro Sánchez se plantea llamar a Esquerra Republicana de Cataluña para pedir su apoyo a un posible pacto de investidura y gobernar el PSOE con apoyo de Esquerra, de Podemos, de Izquierda Unida, de PNV? ¿Sí o no? ¿Usted ha estado en esa permanente? Y además, como no tenemos tiempo, le hago la pregunta y quedamos mañana. ¿Sí o no? Vamos a dialogar con todo el mundo, siempre siendo conscientes de que la ley es la ley y por lo tanto ningún gobierno puede separar a Cataluña ni del Estado de Derecho, ni de la ley, ni de la Unión Europea y sobre todo un gobierno sin legitimidad. Porque quiero volver a insistir, fuimos más los catalanes, un 52%, los que votamos por opciones no independentistas que por opciones independentistas. Dicho esto, una cosa son las leyes y la aplicación de las leyes y otra es la política. Y en la política Mariano Rajoy es tan responsable como Artur Mas del momento al que hemos llegado. Por lo tanto, los problemas políticos, y en Cataluña lo hay, porque hay un 47% de ciudadanos que han optado por opciones independentistas y por lo tanto políticamente eso debe de resolverse, se debe de hacer con la política y en democracia la política se llama diálogo. Y nosotros hemos puesto sobre la mesa una reforma de la Constitución que lleva a Cataluña a un referéndum para el acuerdo. Ese es nuestro proyecto. No descarta conversaciones en el Partido Socialista con la Esquerra y la República de Cataluña. Conversaciones con nadie, conversar hay que conversar con todo el mundo. No, no, lo digo porque ellos defienden la independencia, simplemente, porque veo que las opciones del PSOE para un posible pacto de gobierno es con Podemos, que defiende el derecho a la autodeterminación, Izquierda Unida, que defiende el derecho a la autodeterminación, el PNV, el derecho a la autodeterminación y la independencia, a Esquerra, la independencia. Pero una cosa es la ideología y otra cosa es el proyecto político y nosotros ahí sí que tenemos claro que nosotros vamos a una reforma de la Constitución y en ningún caso, y se aplicará la ley y toda la ley contra eso, en ningún caso vamos a permitir gobiernos que saquen a Cataluña de las instituciones, de la legalidad, del Estado de Derecho, de la Unión Europea, por lo tanto eso está claro. Ahora usted me pregunta dialogar, mire, dialogar en democracia hay que hacerlo con todo el mundo, porque es la esencia de la misma, con quien te gusta más y con quien te gusta menos. Ahora, ¿proyectos políticos? Con quienes en común los comparten contigo y nosotros tenemos claro que 37 años después el Pacto Territorial de Convivencia del 78 está obsoleto y hay que reformarlo, que era un pacto que quiero recordar ciudadano pero también territorial, por eso recordamos que donde menos se apoyó fue en el País Vasco y donde más en Cataluña y ese se tiene que poner a punto, sí, por eso nosotros hablamos de votar y de referéndum de todos los españoles y para el acuerdo, no para la ruptura, por eso no estamos de acuerdo con Esquerra Republicana ni con la independencia ni con la investidura de un presidente que ayer su hoja de ruta y su prioridad volvió a ser sacar a Cataluña de la legalidad de las instituciones del Estado de Derecho y por ahí Cataluña es que no tiene futuro, al contrario, los catalanes lo están pasando muy mal y no hay nadie en este gobierno de Cataluña preocupado por ellos.